Dos o tres cuestiones muy rápidas sobre algunas referencias o claves y conceptos metodológicos fundamentales en el pensamiento sociológico de Max Weber. Para empezar una cuestión importante que ha tenido consecuencias en la proyección sociológica posterior es las ideas de Max Weber en torno a los juicios de valor en la investigación social. Hemos dicho en la asignatura, en otros momentos se ve también en obras como la de Spencer, aunque no lo hayamos trabajado. Había un debate en la época en torno a si la investigación social, cuando hablamos, pensamos, intentamos dar solución a los problemas sociales, tenemos que estar implicados o no desde el punto de vista moral, valorativo sobre lo que decimos y las propuestas que hacemos. Hay dos tradiciones básicas en torno a este debate. ¿Hasta qué punto tenemos que alejarnos o incluir nuestras propias valoraciones subjetivas a la hora de investigar los problemas y los fenómenos sociales? Una tradición es la heredera del pensamiento de Marx, que entiende que no solo es inevitable introducir tu propia valoración moral acerca de lo que está pasando para investigar los problemas sociales, sino que más es necesario hacerlo así. Que solo desde unos principios morales que intenten mejorar la sociedad, denunciar las injusticias, se puede hacer verdadera sociología. Por el contrario de otra tradición, ahí podría estar también Spencer, por ejemplo, en el que se postula o se aboga por una neutralidad o una asepsia valorativa. Es decir, no introduzcas e intenta que tu investigación científica sea lo más neutra posible desde el punto de vista moral o valorativo. Que tus propias presuposiciones, que tus propias convicciones no estén interfiriendo en tu observación, en las propuestas sociales que hagas para paliar los problemas que sea que estás estudiando. Weber lo que hace es situarse en un espacio quizá intermedio entre estas dos tradiciones en torno a la cuestión de la introducción de valores en la investigación científica o sociológica en concreto. Lo que hace es distinguir lo que son relaciones de valor de lo que son juicios de valor. Los juicios de valor son esas valoraciones subjetivas, esos juicios valorativos que hacemos acerca de la realidad. Esto es bueno, esto es malo, esto es preferible, esto no es preferible. Lo que dice Max Weber es que la investigación sociológica, científica, si quiere serlo, tiene que intentar evitar en todo lo posible esos juicios de valor. Pero no es ingenuo, no empezamos de la nada, nuestra visión de la realidad está motivada culturalmente por nuestras circunstancias, la sociedad que nos ha tocado vivir, el tiempo en el que existimos, los valores propios de nuestra comunidad, todo eso está influyendo en nuestro modo de ver la realidad y de analizarla. Por eso él habla o introduce el concepto de relación de valor. Es decir, siempre hay en la investigación cierta incorporación de valores culturales que están influyendo, aunque solo sea la determinación de qué es interesante investigar o qué es un problema social y qué no lo es. Ahí también hay una relación con valores inevitable en toda investigación. Ahora bien, una vez que hemos superado esa inevitable relación con valores a la hora de seleccionar la investigación, de decidir a qué dedicamos recursos y esfuerzos a este tema al otro. Ahí hay una valoración de esto es más interesante o esto es más preocupante o esto es preferible abordar prioritariamente al otro. Pero más allá de esa relación de valor, lo que son juicios de valor propios, subjetivos, morales, religiosos, del tipo que sea, tendríamos que intentar evitarlos en la medida de lo posible. Dando unos primeros conceptos de un debate muy propio de la época, en general de las ciencias sociales y humanas, hasta qué punto el investigador tiene que despojarse de todo o algunos valores a la hora de investigar la realidad social. Y Weber establece una serie de distinciones conceptuales que van a ser provechosas y muy fecundas en la reflexión sociológica posterior relación a estas cuestiones. Un segundo concepto muy importante de Max Weber es el de tipo ideal. Ya hemos visto otros autores que han hecho tipologías sociales. Conte, Spencer, Durkheim, el propio Max establecen tipos de sociedad más o menos ideales que nunca se dan con esa perfección en la realidad. Tenis también habla de esto. Pero quizá el paso sistemático que da Weber a la hora de definir qué es un tipo ideal y dar una serie de características otorga una profundidad a su concepto que sólo era intuitiva o estaba menos desarrollada en otros autores anteriores. En particular, dice Weber, en concreto definiendo lo que es un tipo ideal, está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la síntesis de gran cantidad de fenómenos concretos individuales, difusos, distintos, más o menos presentes, aunque a veces ausentes, los cuales se colocan, según esos puntos de vista, enfatizados de manera unilateral en una construcción analítica unificada. Dicha construcción mental, puramente conceptual, no puede ser encontrada empíricamente en ningún lugar de la realidad. Un ejemplo con el que me parece que se puede entender bien esta definición, un poquito confusa si se lee literalmente. Lo que está diciendo Weber es, a la hora de pensar, por ejemplo, el fenómeno de la guerra, yo tengo que construir un tipo ideal de qué es una guerra. Y tengo que desarrollar una serie de conceptos más singulares que me expliquen aspectos concretos de lo que significa ese fenómeno de la guerra. Hablaré de vanguardia, de fuerza aérea, de fuerza terrestre, retaguardia, logística, refuerzos. Todos estos conceptos me permitirán, como tipo ideal, al partir e intentar estudiar como regla que mide cualquier guerra histórica a la que yo me quiera enfrentar en un análisis conceptual, histórico, analítico, del tipo que sea. En cualquier caso, lo importante para Weber es que entendamos que ese tipo ideal, eso que hemos definido como guerra, tiene que construirse, en primer lugar, teniendo en cuenta todos los fenómenos que ha habido estudiando sistemáticamente las guerras acontecidas históricamente para intentar detectar los conceptos fundamentales que nos permiten, idealmente, estudiar cualquier guerra. Sabiendo que ese tipo ideal no se realiza plenamente en cualquier guerra. En las guerras anteriores no había fuerza aérea, pero en guerras posteriores sí. Todos introducimos una serie de elementos propios de acontecimientos históricos que no siempre han estado presentes para construir un tipo ideal, una construcción mental, dice, puramente conceptual o analítica, que no se da tal cual en la realidad. En ningún fenómeno de guerra van a estar, tal y como hemos definido en el tipo ideal, todos los elementos que componen una guerra. Pero esos elementos que componen el tipo ideal me permiten mirar y comprender en esa guerra que ha fallado. No había fuerza aérea, por eso perdieron. No tenían bien el elemento de la logística satisfecho y por lo tanto no llegaron los refuerzos cuando tienen que llevar. En definitiva, nos permite comprobar como una regla que mide la realidad cómo de grande, de ajustada a ese tipo ideal ha sido esa guerra y ahí encontramos razones, explicaciones que nos permiten comprender en sentido más profundo el fenómeno concreto que estamos estudiando. Por eso insiste en que el tipo ideal es una herramienta conceptual, es decir, de interpretación heurística, que debe además tener ciertas características. Para empezar, debe tener referentes empíricos, es decir, debe tener realidades históricamente ocurridas que avalen que destaquemos esos conceptos. Si nunca ha habido fuerza aérea no tiene sentido que tengamos un tipo ideal de guerra en el que había aviación. Hasta que no ha aparecido eso, no había ningún sentido de explicar o incluir artificialmente un elemento que nunca se ha dado históricamente. Por lo tanto, los distintos conceptos, las distintas subdivisiones que hagamos del tipo ideal o la caracterización que hagamos de ciertos tipos de fenómenos, tienen que tener esos referentes empíricos. Es por tanto precisa una investigación histórica profunda, sistemática, para detectar bien todos estos elementos. Y esto lo hace muy a menudo el propio Weber en su obra. Por eso son obras tan voluminosas muchas veces. Porque hay una investigación histórica muy profunda detrás para detectar todos estos elementos que le permiten construir esa regla para medir la realidad. Ese tipo ideal que luego aplicar para comprender fenómenos de manera más amplia. Por otra parte, como es natural, el tipo ideal, la construcción del tipo ideal, no debe ser ni excesivamente general ni excesivamente particular. Si construimos un tipo ideal de guerra, en el que apenas decimos, bueno, pues hay fuerza de ataque y fuerza de defensa, eso es poco explicativo. No nos permite estudiar con cierta profundidad qué ha pasado en una guerra históricamente ocurrida de manera concreta. Lo mismo si es excesivamente particular. Si hemos definido un tipo ideal para que encaje perfectamente con un suceso histórico muy particular, no nos permitirá extrapolarlo o será inútil ese instrumento conceptual para entender otro tipo de guerras en los que no se dan con tanto detalle todos esos elementos y esas caracterizaciones que hemos hecho. Finalmente, como consecuencia lógica, el tipo ideal está siempre sometido a cierta revisión. Es susceptible de cambio, de refinamiento, conforme aparecen elementos que históricamente no habían concurrido. Por ejemplo, la fuerza aérea, el ejemplo que estamos manejando. Pues hay que incluir todo ese elemento sustantivo que además da una ventaja competitiva en los fenómenos de guerra muy significativa. Por lo tanto, hay que estar revisando constantemente el tipo ideal y no queda fijado de una vez para siempre. Bien, junto a la potencia conceptual y metodológica y el desarrollo que realiza de ese gran concepto de tipo ideal, que luego ha tenido mucha repercusión para el análisis sociológico, hay otro concepto que maneja Weber de manera singular, que es el de causalidad aplicada a los fenómenos sociales. Habla de causalidad significativa o causalidad adecuada. Otros autores, antes que él, habían hablado también de conceptos cercanos como afinidad electiva en Toqueville, en fin, y así con otros precedentes. Pero lo que hace Weber es sistematizar con estos conceptos una idea que sí que era más habitual. Y es entender que, aunque no hay leyes históricas que guíen inevitablemente lo que pasa en un contexto social, o sea, sería una aproximación genuina o puramente nomotética, como hemos dicho al principio, sí que hay ciertas condiciones a partir de las cuales lo más probable es que acontezca históricamente ciertas consecuencias. No era inevitable, por ejemplo, que aconteciera históricamente la Revolución Francesa. Pero dadas las condiciones de la Francia de la época, un desenlace muy favorecido a partir de esas condiciones era efectivamente la Revolución. Con todo, fue necesaria una activación desde el punto de vista de las acciones individuales, de la libertad, etcétera, etcétera. Es decir, está consiguiendo Weber, con esta idea de causalidad significativa, reconocer que hay ciertas condiciones históricas que favorecen ciertos desarrollos sociales, pero sin que se establezca una determinación, sin que haya un determinismo histórico, una ley inexorable. Hay causalidad significativa, pero no es una causalidad de causa y efecto como acontece en las ciencias físicas o las ciencias naturales. Inevitable en todos los casos en los que se dan esas condiciones, se producen tales efectos. No, en lo histórico, en lo humano, en lo social, hay condiciones que favorecen ciertos efectos, pero estos no son del todo inevitables. Hay un tipo de causalidad particular que podemos llamar significativa, electiva o de sentido. Hay una conexión de sentido entre ciertas causas, ciertas condiciones y ciertas consecuencias o efectos, pero no son, en todos los casos, inevitables como pasa en el mundo natural. Junto a estos conceptos metodológicos tan importantes en Weber, como es el de tipo ideal o el de causalidad significativa o conexión de sentido entre fenómenos, hay otros temas muy importantes en su obra que han tenido mucho desarrollo posterior que simplemente dejo mencionados. Uno de ellos es la tipología que establece con respecto a la acción social. Tiene un desarrollo Weber de estos tipos de acción social que básicamente divide en tres. La acción racional o instrumental, que puede ser aquella en la que a través de unos medios intentamos buscar ciertos fines, o también, y esto es significativo y diferente respecto a otros autores, también habla de acción racional con arreglo a valores. Es decir, acciones humanas que lo que buscamos no es tanto obtener un fin, sino realizar un valor. Las acciones actuistas o las relaciones probablemente entre madre e hijo no siempre son instrumentales en sentido que buscamos un fin, un objetivo, sino básicamente pueden ser también motivadas por una convicción moral, por la realización de un valor. Puede ser el valor del amor, de la solidaridad, de la empatía, de la amistad o del tipo que sea. Junto a esta opción dirigida a unos fines o la realización de unos valores, acción racional, hay también acción afectiva. Y es interesante que Weber inaugure de alguna manera con estas distinciones una tradición de pensamiento sociológico en el que se empieza a incluir el elemento emocional como un elemento explicativo, significativo de la acción humana. Quizá antes de Weber, nadie de manera sistemática en el ámbito sociológico había incluido esto que se llama afectividad, la emocionalidad, como una forma de conducirse o un elemento importante que explica la acción humana hasta el punto de que puede definirla como tal. Hay una acción emocional o afectiva que es significativa y que puede ser objeto de estudio de la sociología. Finalmente, el tercer tipo de acción social que establece Weber es la acción tradicional, aquella movida o que tiene como fundamento ciertas tradiciones, costumbres, formas de vivir, consuetudinariamente establecidas, etc. Bien, además de todas estas distinciones para explicar la acción humana en sociedad, que son significativas y han tenido un desarrollo posterior muy interesante. Otra cuestión, quizá la última que quiero mencionar, por la que es relevante o es muy interesante y fecunda la obra de Weber, es su análisis y estudio sobre la dominación, el poder y la autoridad. Si entra mucho en detalle, es interesante la distinción triádica o en tres tipos que establece Weber sobre la autoridad. En primer lugar estaría la autoridad tradicional, aquella guiada o legitimada a partir de los usos, costumbres, tradiciones. La autoridad carismática, que es aquella que ejercen personas especialmente significadas o investidas de cierta legitimación personal muy particular. Finalmente, hay también un análisis muy interesante sobre la autoridad racional o legal y hay un desarrollo posterior en el pensamiento de Weber sobre la burocracia y el sistema burocrático como un sistema legal que establece ciertas legitimaciones y ciertas cuestiones que ha sido muy fecundo y muy reiterado, muy comprendido, muy estudiado por autores posteriores. ¡Gracias!